Cuando no había más nadie yo estuve Cuando caíste al fondo te suertuve Cuando quisiste volar fui tu nube Y más no pude Y yo no te fui Cuando querés solo, solito no te fui Cuando terminé ya pedazos no te vi Acepto que cuando tú me tuviste ahí Como yo pa' ti No te fui Cuando perdí todo repito no te fui Cuando el cielo se me caía no te vi Cuando toqué el fondo te suertuve Y ahí como yo pa' ti